¿Y por qué? ¿Por qué te insultaba tu mamá? ¿Te lo merecías? ¿Tú crees que te lo merecías? Ok ¿Y entonces? ¿Culpas a tu mamá también? ¿Y a tu papá? Miraria fuera un hombre capacitado, con una profesión, con algún dinero en el banco, alguna propiedad, tener bases para poder formar un hogar. Pero ella escogió al más pobre de todos, al más indefenso, al más mediocre, al peor de todos sus pretendientes. Y ella lo reconoce, ella ha tenido conversaciones conmigo y lo reconoce. ¿Qué es lo que ves en ese momento? ¿Y me lo cuentas? ¿Qué es lo que ves? Estoy sola en mi apartamento. Mi mamá... Un poquito más fuerte. Mi mamá me dejó sola en mi apartamento porque yo estudiaba en la tarde. Me dejaba todas las mañanas sola. Todos se iban a trabajar o al colegio. Ajá. Y yo me quedaba sola en el apartamento todas las tardes. Ajá. ¿Qué edad tenías? Diez años. ¿Diez añitos? Sí. ¿Y qué sentías? Tristeza. Tristeza. ¿Tristeza? ¿Te quedabas completamente sola o con tus hermanos? Sola. ¿Y tus hermanos? Ellos estudiaban de día y yo me quedaba sola porque estudiaba en la tarde. Ah, tú estudiabas en la tarde. ¿Y luego cómo te ibas a la escuela tú? Cogí a un bus. ¿Tú te ibas sola? Sola. Ok. ¿Cuánto tiempo duró eso? Un año. Un año. Un año. ¿Porque después ya te empezaron a llevar o qué? No, porque perdí el año escolar y mi mamá me cambió otra vez para la mañana para estar con mis hermanos y no dejarme sola. Ajá. Que esa era la mejor opción desde un principio, ¿no? Ajá. ¿Y por qué tú estabas en la tarde? Porque mi mamá me metió en un colegio de niñas para que tuviera un bachillerato con secretariado. Ah. Ok. Además de esa soledad, ¿qué más causó tu mamá? Vamos a otro momento en el que te sentiste triste. Otro momento que te haya afectado. Tantos, tengo tantos. Ajá. No, mi papá no me venía a visitar. Siempre le decía a mi mamá que iba a ir a vernos y no llegaba. No llegaba a visitarnos. O sea, tu papá decía que iba a ir y no iba. No iba. No iba. Y me imagino eso los hacía sentir muy tristes. No, a lo mejor no nada más a ti, sino a tus hermanos también, ¿no? Sí. ¿Y lograste comprender por qué tu papá era así? No. Porque luego hasta la fecha tú te pones triste porque no comprendes por qué tu papá puede ser de esa manera, ¿no? Me pongo triste porque si mi papá hubiera sido diferente, nuestra vida hubiera sido diferente. Ajá. También culpo a mi mamá porque si ella se hubiera acabado con un hombre que no era un buen proveedor, un hombre con estudio, un hombre capacitado, no podríamos sufrir tantas cosas que sufriríamos. Ajá. Ok. Y entonces, ¿cuál pasa a tu mamá también? Sí. ¿Y a tu papá? Más a mi mamá que a mi papá. Ella no escogió yo al papá de sus hijos. Y entonces, ¿cómo debió haberlo escogido entonces? O sea, ¿qué debió haber hecho tu mamá? Mirar que fuera un hombre capacitado, con una profesión, con algún dinero en el banco, alguna propiedad, tener bases para poder formar un hogar. Ajá. Pero ella escogió al más pobre de todos, al más indefenso, al más mediocre, al peor de todos sus pretendientes y ella lo reconoce. Ella ha tenido conversaciones conmigo y lo reconoce. Me imagino que entonces, con la primera persona con la que te casaste, tú te fijaste en todo eso, ¿no? Sí. Sí. Pero, tampoco, o sea, me hizo creer que sí era así, pero tampoco era así. Entonces, a lo mejor tu mamá pasó la misma experiencia que tú, ¿no? No, ella lo reconoce. Ella dice que ella simplemente se enamoró o por capricho, por llevar la contraria a su mamá. Ajá. Se casó con mi papá por eso. Ya. Pues ya lo he hecho, he hecho, ¿está? ¿Para qué sigues culpando a tu mamá? Ya pasaron tantos años. Imagina que tu mamá está enfrente de ti. Y tú estabas chiquilla. En algún momento tu mamá te insultó. Muchas gracias. ¿Y por qué? ¿Por qué te insultaba tu mamá? ¿Te lo merecías? ¿Tú crees que te lo merecías? No. ¿Eras muy traviesa? ¿Era qué? ¿Eras muy traviesa? ¿O por qué te insultaba? ¿O por qué te trataba mal tu mamá? Porque mi mamá trabajaba mucho y esperaba que cuando llegara, que yo con siete años tuviera todo hecho. Me ha comido, las tareas, el oficio. Y si lo encontraba, me pegaba. Ajá. Ajá. ¿Y eso cuánto tiempo duró? O sea, ¿siempre te trató así tu mamá? Sí. Sí. Cuando estabas chiquilla, sí fue. Sí. Ella me quería, yo me acuerdo de mi mamá. Mi mamá, mi mamá esperaba que llegara en la puerta, siempre a cierta hora de la tarde. Yo esperaba en la puerta que llegara y cuando yo la veía de lejos venir, yo corría, corría a abrazarla. Pero también era una mujer que pronto por su estrés y su frustración se descargaba con nosotros. Ajá. Pero ella siempre trataba de darnos lo mejor. Ajá. El mejor colegio, la mejor ropa, lo mejor todo, pero era una mujer que andaba un estrés, o un... sí, muy... no... ella se estresaba con nosotros. Ajá. Pero ese tierra me ama siempre el mamá mucho. Ajá. Y luego, esos insultos, esas malas palabras, ¿asi era contigo nada más o así era con tus hermanos también? Con mi hermano, mis hermanos, la pequeña no, con la pequeñita no, porque mi hermana era siete años menor que yo y ya después mi hermano mayor trabajaba, le ayudaba, yo también empecé a trabajar y a estudiar de noche para el bachillerato, entonces ya la cargara menos y la niña menor fue la que menos sofreó insultos, ella no le tocó vivir nada de eso. Que bueno, que bueno, ahora, tú crees que eso que tu mamá te dijo, que te insultó, que te trató mal, que a lo mejor te pegó, que te regañó, ¿Tú crees que eso haya afectado y que tú hayas copiado un poquito de la forma en la que era tu mamá? Igual, yo soy como era mi mamá. Tú eres como era tu mamá. Sí. ¿Y te gusta ser así? No. ¿No? Yo siempre trato con mi hijo, no sé, a mi hijo no le pego, como a mi mamá nunca le pegaría, como a mi mamá abusó, nunca lo haría. Yo soy violenta, soy duro, pero reacciono y también Cruz me ayuda a reaccionar y a entender que no. Yo soy la que le diré también a Cruz que al niño no hay que pegarle por todo. Hay que ver la situación que vive, que no tiene su papá cerca, que tiene problemas de dislexia o lo que sea, pero que no hay que hablarle, que le hablemos, que le entienden. Porque él también nos dice, mami, no me peguen que yo entiendo, hablemos. Entonces, yo siempre estoy consciente de que no quiero ser con mi mamá, pero tengo que ser honesta y sí soy mucho con mi mamá. Ajá. ¿Y luego con tu esposo? También. Yo me imagino que sí hago como si fuera mi hijo y lo regaño como si fuera mi hijo y lo he pegado, lo he pegado como si fuera mi hijo. Ajá. Y yo sé que no está bien y yo sé que muchas cosas que yo he hecho con él han lastimado, le han lastimado a él y también de pronto por eso me imagino que él no responde a mis necesidades también. ¿A tu hijo lo amas? Lo amo, con mi vida. ¿Serías capaz de hacer todo por él? Todo. ¿Cómo fuiste capaz de tenerlo ahí en tu pancita tanto tiempo? Sí. ¿A tu mamá la amas? Lo amo, con mi vida. Porque también te diste cuenta que, bueno, o sea, ella vivió sola mucho tiempo y tenía la carga de, pues, de ustedes. O sea, de darles lo mejor, o sea, de darles lo mejor, como tú me dices que les dio lo mejor, o les intentó dar lo mejor. Y a lo mejor ella también se siente mal por haber trabajado tanto tiempo y no poderlos haber disfrutado. Sí. Porque tú sí entiendes que ella, a lo mejor no es porque ella quisiera, sino porque ella tenía que trabajar. Sí. Yo no sé. ¿Cómo ves entonces si perdonamos a tu mamá? Sí. Ya la perdoné. Sí. Pero no solo por lo que te hizo, sino por lo que piensas que te hizo. O sea, por la culpa que tú sientes. Que ella es culpable de no haber estado con una persona u otro papá. Que hubiera sido proveedor, que les hubiera dado lo que ustedes quisieran, que simplemente hubiera estado en la casa. O sea, tu mamá se enamoró y estuvo... ¿Eh? Dime. Tu mamá se enamoró de quien ella pensó que era, pues, el hombre ideal. Si ella cometió el error, ella tendrá que sentirse arrepentida, a lo mejor ya te lo dijo. Pero entonces tú ya no tienes por qué culparla, porque esa fue una vida y experiencia de ella. Qué bueno que también ustedes experimentaron ese error o esa equivocación. Pero tú, ni tú ni tus hermanos tienen por qué decirle a ella que ella se sienta culpable. Entonces... ¿Cómo? Imagínate que está allá enfrente de ti. ¿Cómo le dirías a tu mamá? ¿Qué le pides perdón? ¿Tú? Porque a lo mejor tú también la has tratado mal. A lo mejor tú también la has hablado mal. A lo mejor tú también te has enojado con ella. A lo mejor la has culpado. Y perdonarla a ella. Sí. Por lo que te haya dicho, por lo que te haya insultado, por lo mal que te haya tratado. Porque tú... Te pareces en ella... Te pareces a ella. Porque obviamente te pareces a ella porque... Era tu mamá. Así pasa. Tu mamá definitivamente... Yo estoy seguro que no quería que tú fueras enojona, que fueras berrinchuda, que fueras... Violenta. Pero tú lo aprendiste de ella. Tú eres consciente de lo que tú estás haciendo. Entonces tú puedes cambiar eso. No tienes por qué repetir los mismos patrones. ¿Cómo le dices a tu mamá que le pides perdón? Que la perdones tú también. Lo que tú quieras decirle a tu mamá. Ya lo he hecho de perdón, te lo voy a decir. Yo le he pedido perdón. Perdón a mi mamá por juzgarte. Y... Por ser dura contigo, por lastimarte. Y te perdono por... Por todo lo que sin querer me hiciste. Te amo mucho. ¿Ya no la vas a culpar? No. Bueno, pues entonces también... Y también agradecele porque tienes vida. Porque estás experimentando cosas. Porque si no fuera por ella, pues tampoco. Gracias, mamita Tor. A ver si es una guerrera porque te sacrificaste por nosotros. ¿Por qué negaste tu cuerpo a ser una mujer para ser cierta mamá? Teniendo temor de que algún hombre que se acercara a ti nos hiciera daño a nosotros. Gracias, mamita. Por enseñarme a ser mi noble y tener ese corazón tan bueno para perdonar y ayudar a mi papá aunque no lo mereciera. Gracias por enseñarme a ser leal. Gracias por enseñarme a ser la buena mamá que soy. Por enseñarme a ser una guerrera. Gracias, mamita. Por todo lo bueno que me has dado. Muy bien. Ponme ahí en tu corazón y en tu mente todo eso que ya no quieres. Todo eso que tú ya no quieres, que ya no necesitas. Ese coraje que sentías, ese enojo que sentías, esa forma de ser como era tu mamá. ¿Tú crees necesitarla? No. Ah, bueno. Entonces, pónmela también allí. Todo eso negativo que tu mamá haya generado. Solo vamos a dejar todo lo bonito. Lo bonito sí lo vamos a dejar, pero lo feo no, lo tenemos que llevar. Entonces, ponme todo eso ahí y cuando estés lista me dices y todo eso me lo voy a llevar. Ok, ya. ¿Lista? Voy a poner mis manos energéticas en tu corazón y en tu mente y todo eso me lo voy a retirar. Este programa llega a ustedes gracias a el Diplomado de Hipnosis Solística como también a la Academia de Hipnosis Solística y Desarrollo Transpersonal en donde podrás encontrar diferentes cursos, talleres y conferencias que te ayudarán en el camino del despertar de conciencia y tu desarrollo espiritual. Y si tú así lo deseas, también podrás transformarte en un hipnoterapeuta certificado. En total, son más de 100 horas de información invaluable. Consulta el enlace en la caja de descripción de este video para que puedas inscribirte.